Quería preguntar, ¿Usted quién te da permiso para sacar foto? ¿De qué cosa? ¿Pero quién te da permiso para sacar eso? Vengo a esa imagen, estoy en la vía pública. Vos lo tienen que avisar nosotros primero. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No hay por qué? Yo estoy en la vía pública. Tía, aparte ni en su vereda estoy. ¿Cuál es el problema? ¿Qué problema? Vos tienen que avisar nosotros primero. ¿Qué? ¿Avisar de qué? Si yo no estoy invadiendo vos. Y este es mi negocio, mi cartel. Está bien que sea tu negocio, pero yo tengo la vía pública en la vereda del frente. ¿Y bueno, para qué saca? Decime. Porque encontraron mercadería vencida en su local. Hicimos una nota. ¿Y qué tiene? Pero yo no estoy dentro de tu local. No tengo por qué avisarte, yo tengo la vía pública. Tarado, ¿eh? ¿Tiene la vía pública? Puto. ¿Y usted? Sí, yo. ¿Y usted? Así. Ah, mira vos, che, qué bien. Ah, mira vos. ¡ батabrae! ¡ Welcome, amigos! ¡Oh!